Gigantes de 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 La Costa Voy a cantar mi chilena y mi homenaje aquí se queda Para Iginio Peláez y para Fidela Vera Para Iginio Peláez y para Fidela Vera Estos grandes probadores que en la costa vio nacer En Pino, Tepagua, Jaca y San Juan Cacahuatepec En Pino, Tepagua, Jaca y San Juan Cacahuatepec Quiero contarles amigos la historia del trovador Siempre fue un hombre sencillo, genial compositor Iginio Peláez te entrego, esta mi humilde chilena Zapateale sabroso junto a Fidela Vera Zapateale sabroso junto a Fidela Vera Música Siempre fuiste un promovente musical y regional En la chilena hay vertientes, defensor muy cultural En la chilena hay vertientes, defensor muy cultural Con estos versos yo quiero deleitarme en tu verbena Y no quiero que se olvide de la gran Fidela Vera Que con su voz tan sencilla hacia bailar a cualquiera Que con su voz tan sencilla hacia bailar a cualquiera Quiero contarles amigos la historia del trovador Siempre fue un hombre sencillo, genial compositor Iginio Peláez te entrego, esta mi humilde chilena Zapateale sabroso junto a Fidela Vera Zapateale sabroso junto a Fidela Vera Que con su voz tan sencilla hacia bailar a cualquiera Voy a echar la despedida como se la echaba a usted Bordoneando mi chilena vine hasta Jamiltepec 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 Bordoneando mi chilena vine hasta Jamiltepec